Cantamos Luego tu voz en medio del silencio Sigues tan presente que no estés aquí No tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mi sufrimiento Enséñame vivir sin ti Guardarte, alejes más de mí Y échate de cuenta que solo entonces se vuelve a venir Enséñame vivir sin ti Guardarte, alejes más de mí Corazón, entonces es un mundo que no queda en el cielo